¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡No hay la pierna! ¡No hay la pierna! ¡El centro mundial más activo! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Sigue el respaldo en otro lugar! ¡Y ponete los grafatojes! ¡Felicitaciones, chicos! ¡Felicitaciones, directores de Lomas Jotas! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias por este recibimiento! Teníamos muchas ganas de venir a este gran barrio hasta el gran barrio Murguero donde también hay otras murgas que ocupan este gran barrio Barrio de Murgas Cuna de Murgas como ha sido Colegiales Así que muchas gracias y espero que disfruten este bonito espectáculo que hoy les van a brindar el Centro Murga de los Pantoches esta Murga que ya lleva tradición ¿Por qué tradición? porque es la cuarta generación es la cuarta generación que viene así desde muy pequeños desde las mascotas directoras, directores, directores de bombos burguistas, bombistas y este grupo tan tradicional esta Murga que nació allá por el año 1933 y hoy, y hoy sigue en pie sigue en la calle 79 años de pura pasión de pura historia murguera Pantoche de Villurquisa viejo y glorioso murguero en la calle en la calle en la calle en la calle